Marcela Basteri nació el 10 de diciembre de 1946 en Italia. Ahí vivió hasta los 10 años que su papá la trajo a la más europea de las ciudades, Buenos Aires. Todavía era casi una adolescente cuando un verano en Mar del Plata conoció al cantante español Luis Gallego Sánchez, Luisito Rey, se enamoraron y viajaron a Puerto Rico donde nació su primer hijo, Luis Miguel. A mediados de agosto de 1986, Marcela viajó a Madrid a encontrarse con Luis Rey, del que hacía un año estaba separada. Algunos dicen que de ahí viajó a Chile otros que nunca salió de España. Lo cierto es que nadie la volvió a ver. Deseándole algo para Navidad, ¿qué le pediría si fuera ese día ahorita? Volver a ver a mi madre. Eso sería. El misterio dio pie a la fantasía y las posibilidades. Se dijo, por ejemplo, que Luis Rey había matado a Marcela, que había sido víctima de narcotraficantes, pero en los últimos años empezó a tomar fuerza otra posibilidad. Una que crece por estos días, que Marcela sigue viva y está internada en el Hospital Moyano, en Buenos Aires, bajo el nombre de Honorina Montes. Ahora, las sobrinas de Marcela Basteri, Ivana y Flavia Basteri, están convencidas de qué es ella y lograron que la justicia autorizara una prueba de ADN que podría poner fin a un misterio que lleva 37 años.